Es la fiesta de San Nicolás de Tolentino, nuestro santo patrón. Aprovecho esta fiesta para saludar a todos los religiosos, a las monjas contemplativas, a las misioneras de vida activa, a los miembros de nuestras fraternidades, a los jóvenes que forman parte de nuestras JAR, y a todos los colaboradores, tanto del voluntariado como a aquellos que trabajan en nuestros ministerios. En este mensaje como prior provincial me surge una palabra, la primera palabra, gracias. Gracias a los religiosos por vuestra entrega y disponibilidad. Reciban en este gracias el agradecimiento de tantas personas que quisieran pronunciarla y que devuelven como un eco en esa palabra todo lo que habéis sembrado. Gracias a los jóvenes que están en nuestras casas de formación. Nos recordáis que también nosotros un día fuimos llamados. Os pido que viváis esta vocación con alegría, que testimonies de manera creíble que el Señor es grande con vosotros. Gracias a nuestras hermanas de vida contemplativa, su oración nos sostiene en nuestro trabajo y en nuestra vocación. Gracias a las misioneras Agustino Recoletas, que juntan su hombro para trabajar juntos en la misión del Señor. Gracias a todos los colaboradores laicos, tanto de las fraternidades, de las juventudes Agustino Recoletas, del voluntariado, del campo educativo. Os habéis puesto la camiseta Agustino Recoleta. Recreáis nuestra espiritualidad. Y sin vosotros, poco, muy poco podríamos hacer. Hace años visité Tolentino. Me impresionó el hogar, la casa donde vivió nuestro santo. Y en esa visita, un signo me llamó poderosamente la atención. De tal manera que se ha convertido para mí en una clave de interpretación de lo que ha sido la vida de nuestro santo. Me refiero a sus vestiduras sacerdotales originales. ¿Por qué habían puesto esas vestiduras en un lugar tan especial? Sin duda porque San Nicolás celebraba de manera especial el sacramento eucarístico. Se hizo famosa ya en su tiempo la misa de San Nicolás. La gente acudía al convento para verlo celebrar. Se extasiaba contemplando a aquel hombre que en el encuentro con su Dios se transformaba. Y celebraba esa Eucaristía de manera pausada para alimentarse de la palabra y comprender, aunque fuese de cerca ese misterio de la salvación. He pensado en ese signo también para nosotros en esta fiesta. Porque veo que muchas veces los sacerdotes celebramos de manera mecánica este sacrificio. También veo el desencanto de los laicos, de nuestros fieles, que viven de manera rutinaria este momento. Yo he pensado que es la Eucaristía, celebrada pausadamente y también con sentido, donde podemos revitalizar nuestra vida y el encuentro personal con nuestro buen Dios. Hoy hablamos de revitalización. Y dentro de los caminos que podemos encontrar, la vida, la vida nueva solamente nos puede venir de Dios, de su palabra y del encuentro con el misterio de la salvación. El pueblo de Israel se lamentaba con mucha frecuencia. No hay profeta en nuestra tierra. No hay profetas en nuestras casas. Hoy podríamos decir lo mismo. Nos faltan profetas. Pero al mismo tiempo he pensado en nosotros. Nosotros somos hoy los profetas para nuestro tiempo. Hemos sido llamados por Dios. Hemos sido invitados a hablar en nombre de Dios. Somos hombres y mujeres de Dios. Seamos profetas para nuestro tiempo, para nuestro mundo. Y nos toca en un contexto muy especial recordar que hay un Dios en nuestra tierra, hay un Dios en nuestras casas, hay un Dios para este momento. Vivimos tiempos de poda, tiempo de renuncia, tiempo en el que perdemos poder, prestigio y reconocimiento social. Es el momento de testimoniar que lo esencial es Dios. Y que no importa que renunciemos a nuestras obras, que no importa que renunciemos a nuestros ministerios, lo que importa es que vivamos y seamos para Dios. Nuestra identidad es lo que nos da vida. No es cuestión de números, no es cuestión de muchos ministerios. Lo importante es que nos hemos sentido llamados por Dios, invitados a testimoniar lo grande y lo hermoso que es nuestro Dios. Tenemos una misión, y la misión es cuestión de amor. A veces la misión se manifiesta en el apostolado, se manifiesta en el servicio que prestamos. Pero la mayor parte de esa misión se desempeña en la vida fraterna, en la comunidad. Muchos de nuestros religiosos viven su misión en la soledad, en la fragilidad y en la enfermedad. Es el momento más fecundo para ellos, y Dios nos enseña una pedagogía para vivirla con pleno sentido y plenitud. Es el momento de sentirnos impotentes para poner y fijar nuestra mirada solamente en Él. En este momento, nosotros, religiosos agustinos recoletos, y todos los que formamos la familia agustiniana, somos invitados a recrear, a tomar conciencia de lo bendecidos que hemos sido por Dios, que nos ha llamado, que nos ha amado, que nos invita a participar de esa apasionante misión de compartir la buena noticia de la salvación. Pidamos a San Nicolás, nuestro santo patrón, que interceda por nosotros. Gracias.